...porque desde luego van a contribuir a que estas pruebas, que les recuerdo son de efecto diagnóstico, nos permitan saber dónde articular planes de mejor a aquellos alumnos que lo necesiten para ayudarles a mejorar en sus notas, pero también, por tanto, en su futuro. Y por tanto, animo, en nombre del ministro y del ministerio, a que el resto de comunidades autónomas sigan este paso que les va a permitir articular y ayudar a todos los alumnos que necesiten planes de mejora para ello.